Hoy en Farmacios.com te presentamos Capricare 2, una leche de continuación a base de leche de cabra, ideal para los bebés de más de 6 meses. ¿Qué es? Capricare 2 es un preparado de continuación desarrollado a partir de leche entera de cabra, enriquecida con vitaminas, minerales y nutrientes perfectos para la alimentación de tu bebé. La leche entera de cabra de Capricare aporta numerosos beneficios a nuestro bebé. Favorece el crecimiento y el desarrollo normal de los huesos de los niños. Aporte de energía proveniente de las grasas. Ayuda al bebé a crecer fuerte y sano. Contribuye al desarrollo del sistema inmune. Su fórmula suave y sabrosa aporta una alimentación adecuada a las necesidades nutricionales del bebé a partir de los 6 meses de edad. Esta leche de fórmula consigue mantener los componentes naturales de la leche como la grasa, las vitaminas y los minerales. Se recomienda preparar el biberón con 7 cucharadas de leche Capricare 2 en 200 ml de agua. ¿Cómo preparar el biberón de Capricare 2? Lo primero es esterilizar. Lavarse siempre en la mano antes de preparar la leche. Esterilizar todo el equipo hirviéndolo o con un sistema de esterilización adecuado. Añadir la medida exacta de agua minera en la temperatura ambiente. En caso de usar el agua hervida, dejarla enfriada hasta 40 grados. Consultar la tabla de alimentación. El segundo paso es medir. Llenar con cuidado la cucharita que apliqué hasta que se quede rasa de leche en polvo. No comprimir ni rellenar demasiado la cucharita. Añadir la cantidad de cucharadas que corresponda. El paso 3 es mezclar. Poner la tapa a la taza. Remover inmediatamente y agitar hasta que el polvo se haya disuelto por completo. El paso 4 es probar la temperatura de la mezcla vertiendo una gota en la muñeca. Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. Esta leche es un preparado de continuación y no pueden ser utilizados como sustituto de leche materna durante los primeros 6 meses de vida. La introducción de alimentos complementarios antes de los 6 meses es una decisión que deberá tomar el piérteo en función del crecimiento y desarrollo del lactante. Y recuerdo, si quieres comprar Capricare 2 está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!